Yotuberos, para medir los decibeles, el ruido o la sonoridad de un lugar, existe una aplicación llamada Sonómetro QH que se instala en el teléfono móvil. Damos un clic sobre la Play Store, buscamos y presionamos sobre Sonómetro QH, damos un clic sobre la pestaña Instalar, comienza la instalación y después de más o menos un minuto, ya tenemos instalado Sonómetro QH en nuestro teléfono móvil. Para encontrar Sonómetro QH, vamos a Inicio, buscamos y presionamos sobre el icono de Sonómetro QH y se abre la aplicación. Acá tenemos un televisor en donde aparece una persona que está hablando y para probar Sonómetro QH comenzamos a aumentar el volumen y la aguja del Sonómetro QH se mueve a la izquierda o derecha, marcando la sonoridad de los decibeles que produce la conversación de este señor. Así de fácil y sencillo, pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo saber el título de una canción que estamos escuchando usando el móvil y este link para aprender cómo pasar música del ordenador al teléfono móvil y este link para aprender cómo resolver un problema matemático con el teléfono móvil usando Photomax.